Gracias por continuar con nosotros. El gobierno y el Congreso darían un ejemplo histórico si buscan mecanismos para dialogar con la clase media, el segmento que siempre ha cargado con la parte más pesada en términos relativos de la reforma tributaria. Así es, Giné. Don Víctor Bautista aborda el tema ahora en dos minutos. Buenas noches, Don Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hoy el debate sobre la reforma fiscal en el Congreso Nacional sigue capturando la atención del país. Vemos cómo el sector empresarial se hace escuchar presentando argumentos sólidos sobre el impacto que estos cambios tendrán en la inversión en el empleo. Los industriales, comerciantes y estantes del cine están presentes exponiendo sus posiciones. Las autoridades se escuchan con atención. Hasta ahora el diálogo fluye entre los sectores productivos y los legisladores que han abierto las puertas del Congreso. Sin embargo, me pregunto, ¿quién escucha a la clase media? La misma clase que no tiene un representante formal en estas mesas de diálogo, pero que sí paga puntualmente sus impuestos, enfrenta el aumento del costo de la vida y absorbe cada nueva carga tributaria que se impone. Esta misma clase que se expresa en redes sociales, que sale a las calles con cartas, golpea cacerolas y alza la voz de fuera del Congreso. Pero, ¿realmente alguien está oyendo? La clase media sin pago presión representa un pilar fundamental de nuestra economía, pero su voz parece desvanecerse en el ruido del debate. Mientras los empresarios defienden legítimamente sus intereses y los políticos calculan los votos, ¿quién defiende el derecho de la clase media en una reforma justa? Si no se le toma en cuenta en esta discusión, corremos el riesgo de empujarla más allá de su límite. Escuchar a todos significa también atender quienes sostienen el día a día del país, no solo con su trabajo, sino también con su paciencia. Esto no es solo un llamado, es un recordatorio, porque si algo nos enseña esta coyuntura es que la voz de la clase media importa, y es hora de que el gobierno y el Congreso la incluyan en el diálogo. Hasta la próxima. Se prevén grandes lluvias, podríamos sí tener algunos chubascos de corta duración en lugares como Monteplata, Alto Mayor, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, Asua, y por supuesto en el Gran Santo Domingo también pueden presentarse algunos chubascos dispersos. En cuanto al pronóstico extendido, mire que tenemos lluvias que iniciarían desde el jueves, aunque el viernes es que empieza a llegar la onda tropical y tendremos lluvias todo el fin de semana y parte del inicio de la próxima semana, que por cierto, hablemos de la onda tropical, que mantenemos bajo vigilancia. Según el último informe del Centro Nacional de Huracanes, esta activa onda tropical ha bajado su probabilidad de evolución a depresión tropical. Por lo menos al llegar a nuestra zona de pronóstico, aún sigue avanzando muy desorganizado, muy lentamente, no está todavía definido con un movimiento ciclónico, pero va rumbo hacia el oeste, si va hasta nuestra zona de pronósticos y ocasionará lluvias en gran parte del país desde el viernes que estaría llegando hasta nosotros. Repito, esta activa onda tropical llegará hasta nosotros, pero no evolucionará a depresión tropical, por lo menos en el último informe del Centro Nacional de Huracanes, si tendremos lluvias en gran parte del país. Nos mantenemos atentos a la información del Centro Nacional de Huracanes sobre la posible evolución de esto, que según el último informe, repito nuevamente, llegará hasta nosotros simplemente como una activa onda tropical. Recuerde usted, sin importar el clima, siempre saque usted su propio sol. Seguimos con más. Gracias, Ariel. Ahora nos vamos con sus denuncias, las que recibimos por parte de nuestros Casa Noticias. Y es que a todo vapor, transeúntes reportan que camión manejaba de manera temeraria y sin placa en la marita John F. Kennedy en la madrugada de este lunes. Como pueden observar en sus pantallas, a pesar de que está prohibido que vehículos pesados transiten en túneles y elevados, el conductor decidió ignorar la norma. Así que, atención, Dijeset. Además, cansados de las olas de aterracos a todas horas del día, así se sienten los residentes de la comunidad El Bonito del sector San Isidro, en Santo Domingo Este. Esto es especialmente en la calle Ramón Matías Milla. Los comunitarios explican que temen por la seguridad tanto de sus familias como de los estudiantes cuando salen temprano a las escuelas. Así que, atención a las autoridades para que envíen más patrullas a esa zona. Usted también puede convertirse en un Casa Noticias y enviarnos todas sus denuncias al número de WhatsApp 829-470-8828 y al correo denuncias arroba noticias s y n punto com. Gracias. 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 Gracias.